En este vídeo vamos a estudiar lo que es la simplificación cruzada y a la vez vamos a ver una serie de consejos. Les recomiendo que vean el vídeo hasta el final, ¿bien? No tiene desperdicio, vamos a ver un montón de cosas que por más que ustedes estén más avanzados, estoy seguro que le van a servir. Recuerden que yo trabajo como profesor particular, tanto aquí presencial en Barcelona como online, y en mi experiencia me voy dando cuenta de estas cositas que veo que muchos estudiantes tienen. Por eso les cierran este vídeo con consejos que son más básicos, según el nivel de cada uno, pero en general hay chicos que ven esto y dicen, no puedo creer que nunca me lo explicaron. Y bueno, debido a eso quiero cambiarlo y se los quiero explicar a ustedes. Entonces, véanlo hasta el final. Simplificación cruzada primero y vamos a ver una serie de consejos. ¿Qué es la simplificación cruzada? Nosotros habíamos estudiado las simplificaciones de fracciones, ¿cierto? Por ejemplo, si teníamos cuatro octavos, podíamos simplificar dividiendo por cuatro ambos términos, y nos quedaba un medio, ¿no es cierto? Bueno, en simplificación cruzada lo que yo les quiero mostrar es qué pasa cuando tengo una multiplicación de muchas fracciones. Bien, ejemplo, dos tercios multiplicado por cuatro quintos multiplicado por quince sextos. ¿Está bien? Más que quince sextos voy a cambiarlo. A ver, vamos a poner quince cuartos. Muy bien. Ahora, cuando vimos multiplicación de fracciones, ¿qué dijimos que se hacía? Se multiplicaban todos los numeradores, es decir, quedaría dos por cuatro por quince, y a la vez se multiplicaban después todos los denominadores, entonces quedaba tres por cinco por cuatro. Bueno, y ahí llegamos al resultado, pero fíjense qué engorroso que es si tenemos muchas fracciones, ¿no? Entonces, en vez de hacer esto, lo que podemos hacer es simplificar de forma cruzada, es decir, si nosotros observamos esta fracción, no se puede simplificar. Si observamos esta, tampoco se puede simplificar, y si observamos esta, tampoco. Sin embargo, se puede simplificar de forma cruzada. Yo me di cuenta que este cuatro se puede simplificar con este cuatro. Bueno, ¿cómo? Dividiendo cada uno por cuatro, ¿no? Si yo divido esto por cuatro, ¿qué me queda? Un uno, ¿no? Vamos a colocar el uno. Y si simplifico esto por cuatro también, justamente porque es el mismo número, recuerdan, me queda un uno. Ahora también puedo simplificar cruzado esto, fíjense. Puedo simplificar el quince con el quince, con el cinco, ¿no? ¿Por cuánto puedo dividir entonces a ambos, por el mismo? ¿Por cinco? Bueno, divido este por cinco y este también por cinco. Entonces, ¿qué me va a quedar? O sea, aquí me queda un uno, y aquí me queda un tres. Y luego, si sigo observando, me doy cuenta que este tres lo puedo simplificar con este tres. ¿Cómo? Dividiendo por tres. Si divido esto por tres y divido esto por tres, ¿qué me va a quedar aquí? Un uno, y luego aquí también me va a quedar un uno. Y fíjense qué fácil que quedó esto. Dos por uno por uno en el numerador, y uno por uno por uno en el numerador. O sea, que lo que yo puse aquí es igual a dos. Fíjense que es sencillo, entonces, si simplifico de forma cruzada. ¿Ok? Este es un truco que, la verdad, ayuda muchísimo al trabajar con fracciones. Ahora llega el momento de los consejos. No que este no haya sido un consejo, pero me refiero a consejos a la forma de operar. Bien. Algunos recordarán la regla de los signos, ¿no? Bueno, muchos la odian porque se la tienen que guardar en memoria, pero vamos a estudiarlo bien. ¿Qué pasa si yo tengo un número negativo? Bien, el menos dos, multiplicando a otro número negativo. Aquí hacemos dos por tres, seis, normalmente, pero luego tenemos que considerar el signo. Como este es negativo y este es negativo, entonces aquí queda positivo. Porque la regla de los signos dice que cuando multiplico dos números del mismo signo, es decir, positivo con positivo, o negativo con negativo, el resultado tiene que ser positivo. Y cuando multiplico dos números con signos cambiados, o sea, opuestos, uno menos y otro más, el resultado es negativo, ¿bien? Por ejemplo, si hago tres por menos cinco, esto va a quedar menos quince, ¿bien? Porque este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Fíjense que aquí dije signo positivo y marqué y no hay nada. Ustedes dicen, ¿qué está marcando este tipo? Bueno, no hay nada porque cuando es positivo no se le pone un más acá, ¿ok? No se especifica, ya se asume, ¿bien? Queda de forma implícita. Entonces, la regla de los signos quiero que la recuerden de esta forma. Si son signos iguales o si son signos distintos, ¿vale? Bueno, otro consejo. ¿Qué pasa cuando tengo multiplicando varios números negativos? Por ejemplo, menos dos por menos tres por menos cinco por menos seis por menos siete. Vamos a ver este ejemplo primero. Luego vamos a ver un ejemplo parecido. Sí, lo voy a copiar. Y digo parecido porque voy a tomar los mismos números pero voy a agregar un término más. Por ejemplo, por menos ocho. Bueno, ¿qué pasa aquí? Les voy a hacer una pregunta. No me quiero enfocar en el resultado numérico, sino en el signo. Les pregunto, ¿esto va a dar positivo o va a dar negativo? Bien, vamos a pensarlo. La reglita para usar acá es que cuenten cuántos menos hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco números negativos. Bien, solamente cuento los menos. Entonces, si acá había algún más, por ejemplo, no lo cuento, ¿está bien? Solo los negativos. Entonces decimos que hay cinco números negativos, ¿no es cierto? Cinco menos. Bueno, como cinco es un número impar, entonces el resultado yo sé que va a ser negativo. ¿Y por qué es eso? ¿Porque sí? No, en la matemática nada es porque sí. Algunas cosas no las podemos demostrar, es más difícil, pero todo tiene su explicación. Recordemos lo que vimos aquí. Cuando se multiplican dos números negativos, esto se convierte en positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un número impar? Bueno, de aparejas, estos dos se convierten en positivo, estos dos se convierten en positivo, pero como este quedó solito, quedó un menos. Bien, porque nosotros quedaron como positivos. ¿Qué pasa en el ejemplo que les puse acá abajo? En este ejemplo, si ustedes cuentan la cantidad de menos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis menos. Al haber seis números negativos, entonces como seis es par, yo sé que esto me tiene que dar un número positivo. Porque estos dos se anulan haciéndose positivos, también se hacen positivos, y aquí también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces después sabemos que la multiplicación de números positivos va a dar positiva. Este es un consejito entonces para el manejo de los signos en las multiplicaciones, y que no se quemen el cerebro. Entonces, tercer y último consejo. Viene relacionado con las fracciones. Bien, quiero que no se asusten al escribir las fracciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo X, que es un número que no conozco, y digo X dividido 2? Yo los animo a que esto lo empiecen a escribir de la siguiente forma. Un medio de X, o sea, un medio por X. Bien, por ahí es un poco capricho mío, por ahí no, pero la realidad es que yo siempre les muestro esto a mis estudiantes para que empiecen a desarmar un poquito las fracciones y separen la parte numérica de la parte de letras, digamos, ¿no? Esta expresión algebraica. Entonces, de esa forma uno visualiza mejor las cosas. Es mi consejo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque fíjense que esto es como un 1 acá abajo. ¿Y cómo multiplicamos fracciones? 1 por X, X. 2 por 1, 2. ¿Se ve que llegamos a lo mismo? Entonces, no tengan miedo y escríbanlo de esta forma, que para mí queda muchísimo mejor. Porque si después yo les digo, ¿cuánto es X sobre 3? Bueno, ese 3 quedó como un 1. X sobre 3 más X sobre 2. A mí me gustaría que esto lo escriban como 1 tercio de X más 1 medio de X. Y para la respuesta a esto tienen que decir, ¿cuánto es 1 tercio más 1 medio? Bien, sumar fracciones. 1 tercio más 1 medio, si lo hacemos por suma de fracciones, nos queda 2 sextos más 3 sextos. Queda 5 sextos, si no me equivoco, de X. Bien, trato de hacerlo mental a veces, ¿sí? Ahora les voy a mostrar lo que hice. Para sumar fracciones recuerden que tenemos que tener el mismo denominador. Entonces, pensé en el 6. Multiplico aquí por 2 y aquí también. Multiplico aquí por 3 y aquí también. Entonces, ¿qué me queda? Si multiplico me queda entonces 2 sextos. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. 2 sextos quedaría, que es equivalente a 1 tercio. Y aquí quedaría 3 sextos. Entonces, al sumarlo me queda 5 sextos. ¿Bien? Bueno, no la pifié. Bien, entonces estos son mis consejos para que más adelante realmente tenga menos problemas a la hora de resolver ecuaciones y otras cuestiones. ¿Bien? Espero que les haya servido. Y si llegan hasta el final, entonces, bueno, los felicito. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.